Hola, hoy me acompaña Daniel Domene, es el número 10 de nuestra candidatura, ingeniero químico y doctorando en la Universidad de Alicante, y vamos a intentar resumir brevemente el modelo territorial del Partido Popular para estas elecciones. En este modelo abogamos una ciudad moderna que se intente adaptar a los nuevos retos del futuro, que cuide el medio ambiente y que cumpla con los máximos estándares de habitabilidad. Este modelo lo hemos dividido en cuatro partes, urbanismo, medio ambiente, patrimonio y transporte, y voy a destacar simplemente algunas de las propuestas de este modelo, no voy a leerlas todas. En cuanto a transporte, una de nuestras propuestas es la estación de autobuses, nuestra prioridad, nuestra preferencia, es realizarla junto a la estación de tren, en la parte trasera, porque están los terrenos de Adif, y digo que es nuestra preferencia. Ese terreno todavía no municipal, así que es nuestra intención que ese terreno pase a ser municipal, que además de esa estación se genere ahí una zona verde, e incluso que en la parte final se puedan crear también aparcamientos. Junto a esta actuación, tenemos que, como hemos dicho en muchas ocasiones, incluso presentamos este último año una noción al pleno municipal para hacer de la estación de tren una estación accesible, para que cruzar de una parte a la otra, no solo decíamos que fuese para gente con dificultades físicas, sino que para personas que llevan maletas, o que llevan carros de bebé, o que llevan mucho peso, pues que se pongan unos accesores para pasar de una parte a la otra de forma fácil. Y con el contenido que se le va a dar a la parte de atrás, pues eso es ya directamente una obligación, que como dijimos ya hace unos meses, si Adif sigue mirando hacia otro lado, al final el ayuntamiento lo va a tener que hacer, porque no podemos seguir con esa situación en nuestra ciudad durante décadas. Pues cuando debatimos esa emoción me dicen, no, esto lo hemos pedido muchas veces. Bueno, pues ya va siendo hora de tomárselo. En serio, pensé que la preferencia, luego hay que hablar con las empresas de autobuses, y ver si estarían dispuestas o no a ir allí. Hay que conjugar muchos intereses, pero en cualquier caso, como digo, la prioridad, cuanto más cerca de la estación entre mejor, si no es en la parte trasera, pues intentar que fuese cerca del paso de Rosalía de Castro. Que entendemos que, bueno, se tendría con la autovía, tanto en el sentido de Madrid, y sería, pues, por otra parte, centrarnos mucho en el asunto de los aparcamientos. No concretamos tanto como un determinado partido que decía, voy a hacer esto en determinado sitio, pero sí que queremos estudiar seriamente la posibilidad de generar una zona de aparcamientos en el centro de la ciudad, cerca también de la estación de trenes. Además de recuperar e intentar ampliar los quemas solares, esos aparcamientos que se realizaban en solares, llegando a determinados acuerdos con los propietarios de los mismos. El problema que ha habido con los dos que se han cerrado, sobre todo, sobre todo con el primero, fue el incumplimiento de la palabra que había dado el señor alcalde con el propietario, de que, de abonar de un alquiler por el importe del IBIQ, incluso trasquemos aquí todos los escritos y todos los documentos que había registrado el propietario. Pero bueno, en esta materia, también, bueno, continuar con la reivindicación de la construcción y la negociación de los accesos a la estación del AVE, creo que es algo obligatorio y necesario, pero bueno, en cualquier caso, no depende solo de él. Creo que son estas las actuaciones a destacar de esta parte. En cuanto al urbanismo, la principal obligación que tiene el ayuntamiento, gobierna quien gobierne, es la puesta en marcha del plan que podrán generar ese instrumento básico y fundamental de planificación del territorio de un municipio. El actual data del año 1992, lo hemos explicado ya muchas veces todos los partidos, y no queda suelo industrial para que nuestras industrias puedan crecer o otras vengan a que instalarse. Hay empresas que han venido a Villena y como no había el suelo, que necesitaban ese anterior que fuera. Y además, en el suelo de equipamiento deportivo, ya hizo referencia ayer Javi, se propone ahora realizar una serie de instalaciones deportivas en un suelo que no está calificado como tal. Por lo tanto, tiene que pasar muchos años hasta que eso sea una realidad. Por lo tanto, para adaptar la ciudad a las nuevas exigencias y a la ciudad que queremos de aquí a 20 años, es fundamental la puesta en marcha de este plan general. Solicitamos hace unos meses también que solicitase el mismo la reacción del plan para que no hubiese un paro por las elecciones. Se votó a favor de ello, pero no se ha avanzado absolutamente nada en este sentido. Por lo tanto, debe ser una de las principales y de las primeras cosas que se realicen. Por otra parte, también hay que hablar del deterioro de nuestros parques y jardines. Ha reiterado en muchas ocasiones el alcalde de nuestra ciudad que los parques y jardines están como nunca, haciendo referencia a la masa forestal y, efectivamente, están como nunca. Nunca han estado así de mal. Hay madres y padres que van a ciudades como Petre a llevar a sus niños y a sus niñas a que jueguen a sus parques dado el mal estado de las instalaciones de juego para los más pequeños que hay en Villena y aparte de la falta de limpieza y de la suciedad de los mismos. Por otra parte, también vamos a intentar realizar que todas las actuaciones que realiza el ayuntamiento siempre tengan en cuenta las necesidades de accesibilidad que, como hemos explicado en alguna ocasión, es una política transversal y que generando un plan de accesibilidad, pues todas las actuaciones que se realicen vayan encaminadas hacia ese fin. Por otra parte, poner en marcha un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones municipales, de todas, que tienen que ir de la mano de la elaboración de un inventario de bienes municipales y no dejando nunca de lado nuestras pedanías, las virtudes de la zájara, el cine en la colonia de Santa Oblavia y mucho menos el casco histórico, del cual hay un plan que data de hace un par de décadas que no se ha llegado a poner en marcha del todo, pero creemos que en la actualidad el casco histórico sigue siendo un lugar inseguro, con determinadas zonas de cierta marginación social, sin servicios necesarios y sin accesibilidad para la ciudadanía. Hay muchas viviendas que están derribadas o están en ruinas o deterioradas y, en cierto modo, su vecindad está abandonada a su suerte. Entendemos que es necesario actualizar el plan general de realización del casco histórico y, de verdad, comenzar a acometer la realización integral de nuestro patrimonio histórico antes de que se degrade y que desaparezca para siempre. Y cuando hablamos de esto, hablamos de cosas tan básicas como el alcantarillado, como agua potable, iluminación y accesibilidad que a día de hoy se precisa. Por otra parte, también vamos a seguir reivindicando la adecuación de los horarios de tren. Pusimos un ejemplo y lo propusimos a pleno, fue aprobado, porque todavía nos ha puesto en marcha, que es la adecuación del horario de trenes que no son de cercanía, pero se asemejan bastante a ese aumento de frecuencia para que los estudiantes y trabajadores de nuestra ciudad puedan coger los trenes por la mañana y por la noche y llegar a tiempo al trabajo, cuando salgan la última hora del trabajo, puedan volver a Villena. Y no quiero extenderme mucho más, doy ya paso a Daniel con la parte de medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, me hace especial ilusión hablar de este tema, hablar de medio ambiente y de las propuestas que tenemos en el Partido Popular, porque cuando se habla de medio ambiente parece que hacemos referencia a que hay que plantar dos árboles más y cuidar un poco más los sectores. Pero el medio ambiente es algo un poco más extenso, algo más complejo y la gestión y conservación de nuestros recursos naturales es algo que es de obligado cumplimiento, es algo que ya no podemos procrastinar más. Llevamos un tiempo con un gobierno verde, que se ha hecho llamar verde, pero el gobierno verde ha sido de todo. El siguiente tipo de gobierno tiene que estar preparado para los retos que se nos plantean en esta área, entre los que destacan principalmente el cambio climático, la gestión de nuestros escasos recursos hídricos, incluso la transición hacia un nuevo modelo de energía. Por este motivo, en el Partido Popular hemos introducido en todas nuestras propuestas la perspectiva medioambiental. Y me gustaría comentarles algunas de ellas. Algo que ha llamado mucho la atención cuando lo hemos comentado con la ciudadanía es nuestro plan de olores y residuos cero. No les voy a engañar, la semana que viene, el mes que viene, no se va a conseguir que no tengamos ningún tipo de residuos villenas ni que tengamos ningún tipo de olores villenas. Lo que sí que proponemos es un plan para que esto en un futuro cercano se pueda conseguir. ¿Por qué? Porque es una cuestión simplemente técnica. Existe tecnología actual para conseguir esto y se puede utilizar las empresas para que lo lleven a cabo. También queremos conseguir la reducción de residuos urbanos con la utilización, siguiendo un modelo de otras ciudades como Vitoria. Y además queremos incentivar el reticlaje en origen. Queremos poner en marcha el plan de recogida de residuos urbanos y limpieza diaria. Y muy al hilo de esto, como comentaba Pepe Hernández en otras intervenciones, queremos realizar una limpieza de choque de la ciudad. También queremos ayudar a que la gente vea el medio ambiente como esa necesidad. Queremos instruir, queremos enseñar a la gente la importancia que tiene para el presente y para el futuro, tener en conciencia todas estas medidas. Por este motivo también vamos a propiciar y proporcionar un ecopacto urbano. Vamos a generar un punto para que la ciudadanía sepa dónde tiene que ir a gestionar esos residuos. Por ejemplo, una lata de pintura no se debería tirar al contenedor de orgánico. Tiene que estar convenientemente gestionado. Eso es lo que vamos a promover. También, dentro de las necesidades que hemos detectado y de los planes que queremos promover, es un plan de transición energética. Queremos que las instalaciones del ayuntamiento, las instalaciones municipales, vayan hacia un modelo de autoconsumo basado en energías renovables. Como ya comentaba muy amigo mi compañero Miguel Ángel, en el tema del parque y jardín, queremos rehabilitarlos, mejorarlos, tematizarlos, y aportar esa perspectiva también medio oriental. Queremos que vuelvan a ser verdes de verdad, que no tengan flora, que sean una zona de convivencia también entre ciudadanía y alzales, compañía, muy importante. Pero no sólo en el casto urbano, también en el monte. Tenemos espacios naturales, tenemos sierras, tenemos pedaíneas, que tienen unos recursos naturales excelentísimos, importantísimos y que no están cuidados. Tenemos que recuperarlos, tenemos que mejorarlos, tenemos que conservarlos y tenemos que ampliarlos. Y tenemos que invitar a la ciudadanía a que vaya a visitarlos y que se sienta a gusto en ellos. También avanzaremos en el plan hidrográfico municipal, porque el tema del agua es un tema muy importante, no lo olvidemos, estamos en una zona en la que este recurso es muy valioso y tenemos que ampliarlo. Estas son algunas de las medidas que traemos en medio ambiente. Como ya les digo, no es una cuestión de una semana, no es una cuestión de un mes, pero sí que les digo que la tecnología existe, la planificación existe, la gestión existe y este es el modelo al que tenemos que llegar. Muchas gracias. Muchas gracias.